¿Qué es la escuela de la Argentina? Obviamente que nuestra escuela no está disociada de la realidad social, económica que viene transitando en la Argentina. Una Argentina en crisis que también ve cómo nuestra educación, a partir también de la retracción de las políticas públicas, sufre las consecuencias de manera directa. Es allí donde debemos pensar no solo en reafirmar el compromiso de aumentar el financiamiento por parte del Estado Nacional y de los Estados subnacionales, sino también en trazarnos objetivos claros en lo que debe ser una marcada presencia de nuestro sistema educativo en aquellos lugares donde más se demanda la presencia del Estado. Para lograr realmente que la escuela, que la educación se transforme en esa herramienta extraordinaria de modificación de realidad en la que nacen nuestros niños, en la cuna en la que nacen nuestros niños y niñas, debemos ser conscientes que hay que focalizar la política educativa en lograr realmente expandir el acceso a la educación inicial para todos aquellos argentinos que hoy están sufriendo las consecuencias de las políticas erráticas en los últimos cuatro años. Y también transformar nuestra educación implica asumir el compromiso de repensar nuestro secundario, de cómo logramos realmente con los maestros, con las maestras, diseñar una nueva escuela secundaria para los enormes desafíos que tiene nuestro país por delante. Educación inicial para todos, repensar nuestra escuela secundaria, lograr realmente que nuestra escuela tenga una jornada extendida, son quizás dos de los desafíos fundamentales que tiene la escuela y el sistema educativo argentino en cara al futuro. Gracias. 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 Gracias.